Los seguidores de Luis Miguel ya quieren saber cómo surgirá el romance entre Erika y el cantante, pues mucho se ha dicho que ella fue su gran amor. Foto tomada de web, mucho se había comentado del papel que tendría Camila Sodi en la serie de Luis Miguel y por fin. Conocimos a Erika, su personaje que apareció ayer en el capítulo 8 de Luis Miguel la serie, pero, ¿quién es Erika en la vida real? ¿Realmente Luis Miguel tuvo una novia Erika? Pues sí, Erika es real, es famosa y sí, fue uno de los grandes amores de Luis Miguel. Quizá la conozcas mejor por su nombre artístico de Isabela Camil, cuyo nombre real es Erika Elis Sotres Star, ella es hermana política del actor mexicano Jaime Camil Como. La relación entre Luis Miguel y Erika, Isabela Camil, comenzó a principios de los 90, se dice que en 1994, y duró entre 6 y 7 años. Jamás ha hablado públicamente al respecto, incluso, durante años se negó siquiera a explicar por qué no habla de su relación con Luis Miguel. Aunque es una de las parejas más conocidas de Luis Miguel, es una de las relaciones de las que menos se sabe. Los pocos detalles que se saben es que Isabela y Luis Mí se conocieron de niños cuando tenían entre 10 y 11 años y su relación era más de hermanos. Por la carrera de Luis Miguel, el Erika, Isabela Camil, dejaron de verse por varios años y no fue sino hasta los 18 o 19 años que se reencontraron y sí, al parecer se enamoraron. Sin embargo, la mamá de Erika habló sobre la relación de su hija con el cantante, su historia fue similar a la que tuvo con Mariana Yazbek y González Iñárritu, en esta historia. También hubo un triángulo amoroso y mucho drama, patrocinado por Luis Miguel, Isabela Camil, o Erika, y el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, el mismísimo Federico de la Madrid. Luis Miguel y Erika se reencuentran tiempo después de que Erika terminara su relación con Federico. Erika, Isabela Camil, ha sido cuestionada en varias ocasiones sobre su relación con Luis Miguel, y aunque ha revelado uno que otro detalle, al final su respuesta es la misma. No pienso hablar de eso, en esta. Entrevista para, sale el sol, dijo que se conociera en este niños, que quizá fue su primer amor, que fue brutalmente fuerte y dejó huela en la vida de ambos, y también desmentió que exista en contrato de confidencialidad con su pareja, so al menos él no, firmo tal cosa, en el tema. ¡Gracias!